www.feyyaz.com 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 Soy nacido en cualquier villa, me llaman Juan de la Calle Diariero por la mañana, ilustra botas de tardes Soy nacido en cualquier villa, me llaman Juan de la Calle A mi me enseñó el baldío a gambetar por la orilla Que la vida por el centro me pone la sacadilla A mi me enseñó el baldío a gambetar por la orilla Mi barquito de ilusión rema contra la corriente Y con el hilo del alma busca el sol mi barrilete Mi barquito de ilusión